No voy a subir hasta arriba yo ¿A la torre? No, no, hasta allá ¿Y cómo? No, ya sabía que se desprendió este, el arbolito este Ajá Ahí nos subía, se desprendió ¿Ese no tiene que pasar liso? No ¿Y además aquel? No, sí, sí, ese no traje Bueno, solamente esos, pero yo digo que no, creo que no